Medellín, todos por la vida. Bueno, aquí en el nuevo hospital, el corregimiento de San Cristóbal, como lo dije ahora a la comunidad, este es un hito para esta comunidad, histórico, es tal vez la obra más importante que se ha hecho en esta comunidad. He dado mi conocimiento de otros hospitales como estos, en corregimientos de Colombia, incluso en corregimientos de otros países de América Latina. Yo puedo decir con entera tranquilidad que este hospital no tiene paracol. Encontrar un hospital como este en un corregimiento en otro lugar del país o de América Latina es casi imposible. Y por eso quiero felicitar a la Alcaldía de Medellín y a quienes hicieron esta historia de éxito posible. Medellín, todos por la vida.